El lomaso de Nicole Newman desde Miami. Nicole Newman lució su figura desde Miami, donde se encuentra instalada junto a sus hijas. Helada noticias. Nicole Newman se encuentra instalada en Miami, donde disfruta de unas vacaciones como madre soltera junto a sus hijas Indiana, Allegra y Siena. La modelo que rehace su vida, ya separada definitivamente de Poroto Cubero, volvió a mostrar su figura como nunca. A través de las redes sociales lució su lomaso que encendió a todos. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.